Sin lugar a dudas, desde que Alexis Sánchez hizo su debut en Cobreloa en 2005, que se dio inicio a una verdadera estrella para el balompié chileno e incluso mundial. Un jugador que marcó una época y que tan solo a un año de debutar con 16 años de edad, llamó la atención de clubes en el extranjero. Fue Udinese, el equipo que lo terminó contratando a mediados del 2006, pagando una suma de 3 millones de dólares a Cobreloa. Sin embargo, se sabía que iba a ir de a poco hasta llegar a lo que fue, por lo que después de dos años a préstamo en diferentes lados, consiguió llegar al calcio italiano. Lugar donde se proclamó como el mejor de todos en esa liga, superando a verdaderas leyendas del fútbol mundial. Soy Dr. Food y hoy te presento, cuando Alexis Sánchez fue el mejor del fútbol italiano. Este video está patrocinado por OneFootball, la mejor app de fútbol de toda la galaxia. En ella puedes encontrar noticias, videos, traspasos y estadísticas sobre la actualidad del fútbol mundial. Conoce su nueva interfaz con su nuevo logo y mayor fluidez para facilitar su experiencia dentro de la app. Una nueva vibra pensada en futboleros como tú. Te dejo el link en la descripción. OneFootball, samegame, new vibe. 12 de febrero del 2005. Fue el día en que Alexis Sánchez hizo su debut profesional con la edad de 16 años. Fue en un partido de Cobreloa contra Deportes Temuco en la quinta fecha del torneo de apertura. Poco a poco fue haciéndose de un puesto en la oncena titular loína, sorprendiendo a todos por su gran forma de jugar al fútbol a tan temprana edad. Ya para el 2006 era un fijo en Cobreloa, llamando la atención de Udinese, equipo que pagó 3 millones de dólares por el apodado Niño Maravilla. Ahí inició una gran historia para el atacante. Desde Italia no lo querían forzar, mandándolo a préstamo primero a Colo Colo a mediados del 2006 y posteriormente a River Plate en el 2007. En todo ese tiempo, Alexis ganó una enorme experiencia internacional al formar parte de un equipo albo que llegó a la final de la Copa Sudamericana en aquel año, por jugar en un grande como River y por comenzar a hacer sus primeros partidos con la camiseta de la selección chilena adulta. En 2008, Udinese decide que está listo para jugar en el calcio, por lo que lo cita a sus instalaciones, haciendo su debut en el fútbol de Europa. Alexis Sánchez hace su debut oficial con Udinese un 14 de septiembre del 2008, cuando su conjunto visitó a Juventus por la Serie A. Desde ese momento, que el Niño Maravilla fue progresando como jugador de fútbol. Uno de sus compañeros en aquel equipo, Simone Pepe, recordó los primeros días de Alexis en Udinese, afirmando que su forma de jugar y proyección era de otro nivel. Sánchez era un dorito, llegó siendo un niño, la cultura sudamericana es distinta a la nuestra, además parecía que se burlaba de ti en los entrenamientos, Alexis te regateaba 6 o 7 veces, Giovanni Pascuale le tiraba unas patadas en los entrenamientos, Alexis te esperaba y te saltaba, era de otro nivel. La primera campaña de Alexis Sánchez en Italia fue como la de cualquier joven futbolista en plena adaptación. Aún así, demostró que tenía mucho más que dar, jugando 31 partidos y anotando 3 goles. Ya para la segunda campaña, empezó a dar mucho más que hablar, formando una dupla con Mauricio Isla por el sector derecho de la cancha. Además de que poco a poco, se complementaba con el ídolo del equipo, Antonio Di Natale. A pesar que individualmente andaba bien, el colectivo del equipo no pasó un buen momento en esa temporada, terminando la temporada 2009-2010, décimo quinto en la tabla de posiciones de la liga italiana. Sánchez jugó el Mundial de Sudáfrica 2010, lo que atrajo varias ofertas de distintos clubes en Europa, algunos de estos como el Zenit de Sants-Petersburgo, Juventus, Manchester City e Inter de Milán. Sin embargo, desde Udinese declararon al joven chileno como un intransferible, hasta finalizar la siguiente temporada. Una gran decisión, ya que fue en esa campaña cuando el Niño Maravilla se desató en el calcho italiano. Anteriormente les mencioné que Alexis se comenzó a acoplar de una gran manera con el goleador Antonio Di Natale, pues para la 2010-2011 fue cuando mejor se acoplaron, formando una verdadera dupla ofensiva de Temer. El entonces de Tede Udinese, Francesco Guidolin, posicionó a Alexis Libre, jugando detrás del 9 italiano. La libertad de Sánchez le benefició mucho al colectivo y a su propio juego, transformándose en el mayor asistidor de su equipo, además de que aumentó su olfato goleador. Lo fundamental es el rol que cumpla, puede jugar de externo en un 4-3-3, puede jugar de primera punta, pero su puesto es de 10. Cuando cambiamos el esquema colocándolo detrás de Di Natale en un 3-5-1-1, se volvió devastador, se extendió por todo el frente. Jugamos sin puntos de referencia, también es excelente en la fase de no posesión. La dupla con Di Natale quedó marcada en la historia del fútbol italiano, ya que con 37 goles en conjunto, superaron a la dupla de Napoli de Maradona con Careca, y quedaron solo a 4 goles de poder superar a Del Piero con Trezeguet. Esto ha dicho Totò Di Natale sobre sus días con Alexis Sánchez. Sorprendido por su exquisita técnica, él hizo las cosas con la pelota que eran más propias de un malabarista que un futbolista, pero lo que realmente me impresionó fue el enfoque que tenía al trabajo todos los días. Es el mejor compañero que tuve en mi vida. Como usted dice, he jugado con un montón de campeones, pero él es el mejor, y lo ha demostrado mediante la realización de enormes clubes como Barcelona y el Arsenal. Es muy fácil ser una estrella en una pequeña o mediano equipo, donde no hay presión y donde la competencia está lejos de ser feroz. Pero para confirmar sus cualidades individuales dentro de los equipos más grande, es algo que solo unos pocos pueden alcanzar. En esa temporada 2010-2011, Udinese se quedó con el cuarto puesto en el calcho, clasificando a los play-offs de la UEFA Champions League. Alexis Sánchez registró 33 partidos, 12 goles y 11 asistencias. Una de las grandes jornadas fue cuando le anotó 4 goles a Palermo, en tan solo 53 minutos jugados. Su gran temporada provocó que nuevamente fuese el objetivo de los principales equipos de toda Europa. Más aún, cuando fue elegido como el mejor futbolista de Italia, por el prestigioso periódico La Gazzetta de los Sport, que evaluó a Alexis Sánchez en cada jornada de la Liga Italiana, quedándose con el primer puesto, con una nota de promedio de 6,73, superando a grandes estrellas del momento como Julio César, Samuel Eto'o, Edinson Cavani, Antonio Di Natale y Zlatan Ibrahimović. ¡Pum para Alexis! ¡Pum para Alexis! Casi gol, 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 y fue gol, y fue gol. ¡Gol! Sin lugar a dudas, lo mejor que le pudo pasar a Alexis Sánchez en el inicio de su carrera Fue haberse topado con el interés de Udinese Equipo que logró pulir a una joya que tenía con Ke Para ser de los mejores futbolistas en el planeta Posteriormente a su última temporada con Udinese jugó la Copa América 2011 con Chile Donde siguió con su espectacular momento Así llegando ofertas concretas por parte de Manchester United, Manchester City y FC Barcelona El mejor futbolista de Italia por ir al Barça Ya que era un sueño para él el poder defender el uniforme blaugrana de Barcelona Dejando a Udinese en mayo del 2011 Cuando los catalanes pagaron 37 millones de euros por Alexis Sánchez En febrero del 2020, Alexis regresó al estadio Friuli Estadio de Udinese Esta vez con el uniforme de Inter de Milán El que alguna vez fue el niño maravilla Ahora como todo un adulto consolidado Recibió el cariño de toda la afición de Udinese Demostrándole al chileno que aún no se olvidan De su talento, de sus regates y sobre todo de su amplio aporte en sus días con los colores Bianconeri de Udinese Quien sabe si algún día le toca regresar Por lo menos Alexis sabe que Udinese es su casa y puede regresar cuando lo desee Esto fue cuando Alexis fue el mejor futbolista de Italia Déjame tu comentario, tu like y si deseas suscríbete De acá te mando un saludo, un abrazo de gol Y hasta pronto, futbolero ¡Felicidades! 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 ¡Felicidades Gracias.